Yo te dije hace algún tiempo que de lo que tu creías ahora nada es cierto Que pa' lo que sueñan el pájaro negro ya empezó a volar Que somos territorios de violencia, risas de prosa, huecos de agujas se abren en la oscuridad Si estás en la cultura roja hay que saber sangrar Dime que le pasa a tu cabeza llena de flores muertas Buscando mil banderas y que te des cuenta de la cara rara de la realidad Recuerda que te hablé de mundos diferentes aquí en el que vivimos Y ahora es suficiente que deje de brotar el llanto que no hay con que secar Y si quieres un mundo sin llanto para de llorar Hay que ir buscando nuevos caminos sin mirar pa' atrás Y aunque la luna y el sol se revienten tú no vas a sufrir más Cuando estás parado por las esquinas, cuando estás parado por las esquinas Cuando estás parado por las esquinas pa' ayúdate a cruzar Pone tu muñeca rota hacia el acero frío Dejando que brotara con tu surafilo Que baño tu miedo y tu desilusión Yo tenía que ir a ver, fuiste hippie Después fuiste pop Fotos de Marcos, el che, nueva revolución Le das tu vida, pobre banda de rock and roll Y hay que cruzar la calle Llega la lluvia roja La luna y el sol se revienta Hay que secarse bien los ojos y aprender a bailar Vemos como el mundo con el que soñaba Se rompa y cae a pedazos Y que por la calle le hagan mucho caso Si se va a quemar Y hoy te vi caminando bajo el frío Que en una ciudad como esta nunca habías sentido Nunca debes dividir por la felicidad Y si quieres un poco sin llanto para de llorar Hay que ir buscando nuevos caminos y mirar pa' atrás Aunque la luna y el sol se revienten Que no vas a sufrir más No te ha parado por la sequina 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 Hay que se canse de los ojos y aprende a bailar Y hay que cruzar la calle, se cae el inverno ya La luna se revienta, hay que se canse de los ojos y aprende a bailar Porque si quieres un punto sin canto para de llorar Hay que ir buscando a otro camino sin ir a patrán Aunque la luna y el sol se revienten uno va a sufrir más Va a estar parado por las esquinas, va a estar parado por las esquinas Va a estar parado por las esquinas pa' ayudarte a cruzar Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!